Verónica Linares, periodista de América Televisión, se emocionó por Paolo Guerrero y le pidió al abogado Julio García que interceda a favor de su pedido. Paolo Guerrero, Verónica Linares le hace un pedido picante en vivo tras conocer que irá a Rusia 2018. Paolo Guerrero, Verónica Linares le hace un pedido picante en vivo. Un pedido picante en vivo tras conocer que irá a Rusia 2018. Paolo Guerrero, Verónica Linares le hace un pedido picante en vivo tras conocer que irá a Rusia 2018. Paolo Guerrero, Verónica Linares le hace un pedido picante en vivo tras conocer que irá a Rusia 2018. Paolo Guerrero, video, primera edición, Paolo Guerrero al Mundial, declaraciones del abogado Julio García, hijo de Paolo Guerrero celebra que su papá irá al Mundial Rusia 2018. 2018, Alesio, el hijo de Paolo Guerrero celebra que su papá irá al Mundial Rusia 2018. Taísa Leal y Paolo Guerrero. Foto, Instagram, Paolo Guerrero sobre su participación en el Mundial. Paolo Guerrero entrena, Paolo Guerrero entrena. Ya ese emitió comunicado de prensa por Ecaso Paolo. Guerrero, Paolo Guerrero luce feliz a poco de conocer decisión final del Tribunal Federal suizo. Paolo Guerrero va al Mundial Rusia 2018 y las reacciones no se hicieron esperar. La periodista y conductora de América Televisión, Verónica Linares, estaba en vivo y con un enlace en vivo con el abogado del depredador Julio García y lanzó este pedido. Vea también esto es lo primero que hizo Paolo Guerrero tras enterarse que jugará en el Mundial lo pinta de cuerpo entero, mándanos fotos por favor. Mándanos fotos cuando se esté cambiando Paolo Guerrero, le pidió Verónica Linares al letrado para que interceda con Paolo Guerrero, con quien se encuentra en Suiza. Esa frase causó un alboroto en el set de televisión. El exfutbolista Germán Leguía y el abogado José Luis Noriega, junto a Federico Salazar, camarógrafos y asistentes, se asombraron y soltaron las carcajadas. Pero luego intentó reparar en la frase llena de emoción, ya vestido digo pues, reparó Verónica Linares sobre el pedido a Paolo Guerrero a través de su abogado. Mira cómo fue el pedido de Verónica Linares a Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, Verónica Linares le hace un pedido picante en vivo tras conocer que irá a Rusia 2018 al final Verónica Linares. Al parecer, se refería al supuesto envío del traje de Paolo Guerrero a su hotel para que se incorpore a los trabajos de la selección peruana que justamente arribó este jueves a Zurich. Las declaraciones del abogado de Paolo Guerrero, Paolo Guerrero al Mundial, declaraciones del abogado Julio García si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!